Aquí tenemos los componentes del extractor de la cocina. El motor, que está sin las turbinas, los cables y los botones. Y he puesto una lámpara para simular la lámpara que tienen las cocinas. Entra la corriente en esta clima. Y los diferentes botones son la luz, que no tiene misterio. Estas son tres velocidades. La más pequeña, la uno. Y este es el stop. La segunda velocidad un poco más fuerte. Y la tercera. Cualquiera de ellas se apaga con el stop. Siempre que hay una... Funcionando el motor, se enciende una lamparilla de neón. De aquí parten los distintos cables. Para las distintas velocidades del motor. Luego les mostraré un esquema que he hecho. Aquí llegan dos cables a una de las bobinas. Y aquí, en cambio, llegan cuatro. Para tomas intermedias dentro de la bobina. También tiene... ...un protector térmico. En este caso pone... ...130 grados Fahrenheit. No sé... ...70 o 80 grados. Centígrados. O sea, cuando se calienta... ...hay una... ...bimetal, una chapilla bimetálica... ...que cierra o abre el circuito. Por el otro lado, pues está el circuito impreso. ¡Gracias! Y ahora, pues nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juneste! ¡Pueden ver! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.